Hola chicos y chicas, yo soy Irkri y como habéis visto en el título y en la miniatura del vídeo, pues os voy a enseñar unos accesorios que me acaba de llegar para mi tablet Samsung Galaxy S7 Plus que en vídeo anterior hice una review hablando de esta tablet porque específicamente es una tablet reacondicionada, que lo recomiendo para aquellos que quieran comprar productos reacondicionados tenéis mi opinión acerca de este producto, que si os interesa en alguna tienda como PC Componentes donde lo he comprado, que os lo recomiendo, que visitéis y veáis la variedad que tiene de productos así como este tablet que la verdad me salió muy buen precio para lo que vale, así que ahora si vais a ver el vídeo primero mejor y seguir después en este vídeo pues en este caso me lo estuve pensando pero como no voy a estar esperando por los demás accesorios porque uno supuestamente me va a llegar a enero así que poquito a poco cuando me vaya viniendo y así tenga un montoncillo pues ya de por sí haré otra parte de estos de accesorios para la tablet Samsung Galaxy S7 Plus que en este caso son tres y os lo voy a enseñar el primero de los accesorios sería la alfombrilla para el ratón o para el set tube de la que se entiende como la configuración de la tablet o del portátil o incluso del PC, ordenador o de mesa pero yo de por sí no sé si decir set tube porque todavía no lo tengo claro incluso lo digo en el vídeo anterior pero en este caso pues me animé a comprar esta alfombrilla que como veis está enrollada y es bastante ancha que lo normal suele ser chiquitito así de tamaño de la mano pero en esta ocasión me animé a comprarlo en Aliexpress que la hay variedad la verdad me encanta algunos incluso con estampado de anime me encanta de algunas series como Sailor Moon pero eso sí con el logo sencillito de Sailor Moon el centro y el colorcillo pues la verdad me va a ese estilo lo que en esta ocasión para la tablet cuando esté trabajando que donde yo vivo estoy en Dark Hiller pues lo que hago lo coloco en cualquier superficie y pongo ya mi tingladillo con la tablet y para que no se raye o la mesa con el roce de esto o de otras cosillas dentro de mi set tube de la tablet porque ya no sé ni cómo decirlo pero bueno esta la compré de 30 por 60 centímetros creo yo ahora voy a abrirlo aquí para ustedes para que veáis viene así metida en esto que venía en un sobre ojo después en otro accesorio veréis que la saco de un sobre que en esta me dio por sacarlo porque era un rollo estaba como envuelto y que el celo no sabías por dónde cortarlo prácticamente en esta ocasión como veis para que os hagáis una idea esta bolsita me hace indicar que obviamente en la tienda puede ser incluso más ancha este producto para que lo tengan en cuenta si queréis para que oscupe toda la mesa en esta ocasión lo pedí de 30 por 60 porque lo veo un poco por probar más que nada porque a lo mejor lo dejo para mi ordenador de mesa pero no lo tengo claro así que vamos a ver y por cierto esto es para transportar la alfombrilla que es para agarrarla que como veis va de dos colores en esta ocasión pues rosa palo y un azul nube o chicle como pueden interpretarlo que lo hay de varios tonos pero preferí estos dos que me agradaron la verdad y sinceramente si la tabla la llego a levantar que para que no se vea reflejado voy a hacer una demostración así de espalda que esto queda de este tamaño y después si ponéis algo aquí como el teclado o el cover keyboard de aquí de la marca Samsung que no es ese siguiente accesorio ojo para que tengáis eso en cuenta pero de por sí se nota que el espacio es muy cómodo y aparte tenemos espacio para aquellos que quieran poner el ratón que la verdad me parece una buena compra y el siguiente sería una funda que nos permite posicionar mejor la tablet que en este caso para que no se vea los datos pero esto también lo compré en Aliexpress voy a sacarla a ver que ya lo compré como veis esta sería la funda que es de estas que se dobla y te deja una muesca cuadrada por detrás para que haga como apoyo que ahora os lo voy a enseñar y como podéis ver así sería esta funda que al hacerle el cuadrito como ya os dije podemos apoyarlo así la tablet o incluso de esta manera que se nos quede así que es lo que me interesa pero esta funda la tengo más que nada para el tema del trabajo ya que en la siguiente parte a ver si me llega esa fundita básica que es para tenerlo en plan de sobremesa y esto lo prefiero más de llevar para todos lados la verdad ahora os voy a enseñar como queda la tablet dentro y como veis así sería la funda que me llevo un poquito a la hora de introducirlo pero se nota que por los bordillos como antes estaba esto así asomado se queda ya dentro con un clic se oye incluso oílo se oye perfectamente está bien metido dentro de la funda principal que con esta tapa vamos a ver la magia de estas fundas como veis esto hace que se encienda y se apague la pantalla la verdad me encanta eso es lo que me agrada que así no tengo que estar apretando los botones que quieran o no que se estropee un botón a la hora de encender sería horrible y ya el sistema que tiene de dar dos toques es una maravilla pero ya esto es que nos mejora un poquito la hora del día a día trabajando con nuestra tablet la verdad a mí es un logro integrado muy bueno en estas fundas escogí esta funda más que nada por dos buenos motivos y es que en algunas fundas a veces se ve que es de plástico para apreciar el color original de la tablet que en verdad eso está bien a mí me gustaría que se viera la parte de atrás porque el color me encanta sin embargo el tema de que algunas vengan a lo mejor estilo carcasa que agarre las esquinas de plástico duro y que tenga estos huecos libres pues a mí quieran o no me mata me mata por el sentido de que puede rayarse se puede filtrar suciedad y en este caso esta funda como veis se ve bien protegida incluso tiene la herradura aquí de la salida del sonido y la del enchufe que es lo que me encanta aparte de los engranajes por aquí del sonido y del encendido la verdad que se nota al tacto donde tú puedes apretar el botón y sobre todo porque con la versión original de samsung la que viene como para tapar por aquí detrás el lápiz y poder llevar el lápiz sin que se nos caiga eso sería lo bueno de esa funda sin embargo el precio no es lo que merece una cosa de ese calibre ¿en qué me paso? porque por ejemplo esta funda me costó unos 16 euros que lo puedo entender porque es una tablet porque ya si fuera un móvil yo entiendo 5 o 6 euros a día de hoy una funda decente que tape, que protege el cristal y el que no que proteja las esquinas pero en esta ocasión aparte que es de silicona pero una silicona no blandita eso sí, yo la noto firme que se nota que tienes tú que ir pellizcando de mala gana, de manía, de romperlo pero lo bueno es este hueco que nos permite guardar el lápiz el SP o incluso otro tipo de lápiz que vamos a probarlo como veis entra fácilmente y después por aquí tiene un huequecito que nos ayuda a hacer palanca perdón por la pantalla y así podemos sacarlo sin problema ahora me acordé, perdonad pero la alfombrilla me costó unos 8, 9 euros la verdad va por medida cuanto más grande más caro eso lo entendemos todos tener eso en cuenta a la hora de querer a lo mejor esta de 30 por 60 el siguiente accesorio sería el teclado que en este caso compré el modelo Multitebit K380 de la marca Logitech ojo y hay que tener en cuenta porque este teclado es muy internacional y tiene versión en español versión en general que es el inglés de toda la vida después tiene una que es versión creo que francesa con portugués no lo tengo claro pero tened eso en cuenta porque la configuración previa la mía sería la española y ya después si queréis la configuración francesa junto con la portuguesa porque se entiende por ciertos vocales que necesitan para la hora de escribir están ya predestinadas ahí en los botones y en mi caso por el tema de la ñ que es lo que me importa que en este caso a simple vista la imagen no la tiene tiene aquí la L y después dos puntos y el punto y coma pero que en esta ocasión sería el hueco de la ñ y me animé a comprar este porque la verdad me he enamorado en varios vídeos de aquí de YouTube de muchos que tenían este teclado y estaba entre el blanco y el rosa pero de por sí un teclado rosa quieran o no es mucho más bonito y a la par el de color blanco lo único malo es que se puede ensuciar aparte del uso a lo mejor de las teclas se puede notar el desgaste o la suciedad ahí en medio así que tener eso en cuenta a la hora de comprar este modelo que es el Logitech recordad acá 380 que después hay otras versiones pero en este caso os lo digo es un modelo portátil que como veis si esto es una tablet de 12 pulgadas de 12,4 pulgadas ojo el teclado así es ideal prácticamente tenemos un portátil como veis es una maravilla este teclado es precioso que me salió aquí al revés pero bueno es muy bonito que ahora os lo voy a enseñar fuera del plástico que da mucho reflejo como veis la cajita viene así para que apreciéis bien este modelo a la hora de comprarlo la verdad es muy chulo aquí nos dice que escribe en varios dispositivos o sea se puede conectar con un móvil con una tablet o con incluso un portátil que hasta yo creo que un ordenador sobre mesa se sobreentiende que sí si tiene bluetooth incluido ojo después nos dice que el diseño para escribir sobre la marcha o sea es básico este teclado lo normal es que en los teclados estos tengan aquí lo típico de los números para tener más a mano pero prácticamente los tienes aquí arriba y eso ahorras espacio quieras o no y si quieres tener un ricosito estilo minimalista que es para este estilo lo que yo necesito a la hora de reducir espacio y poder trabajar lo antes posible que es lo que me interesa está bastante bien y lo bueno de todo que a la hora de estudiar o trabajar o incluso estando en un sitio con mucha gente a lo mejor concentrada estudiando lo importante es que este teclado es silencioso a la hora de tocar es como un portátil obviamente tú tocas ahora porque hoy es con el plástico pero después os lo voy a enseñar y ahora me acabo de dar cuenta de esto que es como la instrucción es básica a la hora de encender el teclado que en este caso obviamente recordad es de pilas y tiene como una garantía de dos años que funcionan las pilas que vienen incluidas que lo he visto más de un vídeo y después de encendido lo que hacemos es apretar el primer botón que es obviamente el uno y durante tres segundos ya lo conectaríamos con la tablet que bueno vamos a ir probando poquito a poco os lo voy a enseñar y por cierto es compatible tanto para Mac como para Windows la verdad es que el tacto es muy agradable no es de un plástico de eso barato barato pero tampoco del bueno bueno porque nunca he tenido tampoco un teclado que se diga de gama alta porque para mí no tengo bien claro que se puede entender como gama alta un teclado salvo el típico que es para ordenadores gamer la verdad pero bueno lo que sí puedo decir que lo único malo que tiene esto es que no tiene elevador pero eso sí yo creo que cualquiera con un poco de imaginación puede intentar hacerle un amaño o algo que no sea tan molesto a la hora de ponerle por aquí que eleve un poco en la parte principal para que quede en vez de así lo podemos levantar de esta manera para mí es más cómodo de lo que parece solo por esa pestañita de elevadora que no tiene me parece estúpido porque si tenemos incluso esto que es muy sencillito que es lo de menos y así yo no sé el que quiera elevarlo un poquito yo lo pondría como si es esto aprovecharlo si tenéis gafas o esto para cuidar bien nuestras cosas como las móviles o la tablet lo recomiendo en este caso hay que abrirlo no es tan difícil aparenta como que hay que meter mucho el dedo pero yo que tengo uñas prácticamente no ha pasado nada y ahora sí voy a quitar el precinto y ahora vamos a seguir muy bien y por este lado está el botoncito que ahora os lo voy a enseñar y 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 ahora os lo voy a enseñar la verdad chicos me parece súper cómodo el tema de este teclado la funda incluso la alfombrilla porque a la hora de ponerlo en cualquier superficie es súper cómodo tienes espacio para poner algo que no estropee la mesa así como adorno si no vas a moverlo de sitio y vas a tener siempre tu posición ahí en plan tu mesita de trabajo pues la verdad esta alfombrilla sí es muy buena para decorarla aún más de lo que se puede y de por si la funda es una maravilla y con respecto al teclado debo decirlo y lo digo es una maravilla escribe muy bien como podéis apreciar es al ojo se ve cuando se escribe pero cuando se borra se nota pero incluso cuando yo escribía en la pantalla era igual borra borra lento no sé ustedes eso sí yo noto ese segundo tardío de borrar lo que escribo no sé si es porque esto es una aplicación de estilo microsoft barato porque es de pago prácticamente hoy día microsoft pero lo único malo es que a la hora de borrar se ve que no va a a buena velocidad a la hora de escribir porque por ejemplo yo escribiendo se nota muy fluido pero a la hora de esto se nota no sé si lo podéis apreciar que con la grabación mejor por aquí que lo voy a poner se nota un montón como tarda pero bueno es para que lo tengáis en cuenta la verdad el único inconveniente de esto es el rollito de elevador que no tiene pero es lo que yo digo si queréis un estilo minimalista que en plan tenéis esto en vez de un portátil y que queréis esto que más o menos del mismo tamaño pues quieran o no tiene ese fallito porque esto es de transportarlo como si fuera un portátil vamos que esto es para viajar con él para el ordenador llevártelo al extranjero de viaje lo que tú te puedas imaginar y sí o sí yo para mí una buena solución sería esto con un pañuelito o incluso esto que es para limpiar la pantalla de las tablas de los móviles o de las gafas la verdad yo lo pongo así y quieran o no ya subió un poquito yo no sé tanto no suben esos elevadores de los teclados porque no es tanta locura pero este al menos un dedito si subió y lo veo bastante bien dentro de lo que cabe súper bonito minimalista y la verdad aparte del color y que sea pequeñito y fácil de llevar y que esté a juego con esto lo que me gustó esta marca de Logitech del K380 es por las teclas redondas que yo estaba enamorada incluso para mi gusto con el ordenador de sobremesa yo estoy detrás de un teclado de sobremesa de teclas redondas que he visto una marca que es de Snack no sé si es Snack Dragon o una marca con el nombre de Dragon pero me gusta mucho si podéis hablar de esa marca aquellos que estén viendo este vídeo podéis comentarlo aquí si sabéis de esa marca precisamente os lo agradecería sobre todo los teclados que son de teclas redondas porque me encanta si sabéis algún teclado bueno de teclas redondas por favor comentármelo y la verdad estaré muy agradecida porque yo quiero conseguir uno bueno de sobremesa sobre todo pero de momento me conformo con el que tengo que es básico pero os lo digo es bueno lo único que para más adelante es verdad que uno bueno y nuevo vale más la pena y bueno chicos no puedo decir nada más por esto salvo que para el siguiente vídeo veréis más accesorios para esta tablet que de momento lo digo lo repito me falta un montón de cosas tener eso en cuenta esto ha sido de tres accesorios la funda el teclado y la alfombrilla que es como para tener tu riconcito más recogido de trabajo y que sí o sí podéis comentarlo la verdad sé que me faltan accesorios principales para que esta tablet se pueda convertir en un portátil la verdad o incluso un ordenador de sobremesa y de trabajo y de lo que te puedas imaginar para mí me ha encantado estos tres accesorios principales que me va a mejorar y facilitar un poquito más a la hora de trabajar en donde estoy que lo digo es muy bueno sobre todo para aquellos que trabajan en temas de oficina de trabajo por casa o incluso cosas de organizar y de escribir por ordenador la verdad es un lujo algo así y que tú lo puedes llevar a tu trabajo la verdad es muy cómodo y ahora sí no puedo decir nada más salvo que espero que te haya gustado y si es así dale like y si no estás suscrito te animo a que te des una vuelta y veas que mi canal es variado no solo hago unboxing y cositas así de tecnología que mi canal empezó con manualidades después de ganchillo y de ahí a gameplay así como pokemon los 64 que yo he sido una niña pokemon y también de hacer unboxing de colección de muñecas que me encanta sobre todo las muñecas rainbow high que son para mí las mejores de momento en mi gusto de colección que lo recomiendo y que tengo todo organizado en mi lista de reproducciones y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao